El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, instó a los miembros de la Eurozona a acelerar el proceso de rescate de Grecia y también a atender el déficit en Italia. Pues consideró necesario promover la confianza en los mercados europeos. Hoy más que nunca necesitamos una respuesta europea, de la zona euro. Cuando es muy evidente que el proceso de tensión, de desconfianza, cada vez se extiende a más países y a países de la importancia de Italia.